El Mixponki ¿Cuánto tienen hambre? ¿Cuánto tienen río? La gallina busca el maíz en trigo Y después abrigo hasta el otro día Los coguitos dicen pío, pío, pío ¿Cuánto tienen hambre? ¿Cuánto tienen río? La gallina busca el maíz en trigo Y después abrigo hasta el otro día Tuve el mar que se balanceaba Pobre la nena de una raya Como veía que me sentía Fue para llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la nena de una araña Como veía que me sentía Fue para llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la nena de una araña Como veía que me sentía Fue para llamar a otro elefante El migdío se balanceaba Sobre la nena de una araña Como veía que me sentía Fue para llamar a otro elefante ¡A la Culeche! Con Gleche te quiero casar Con una señorita de Portugal Que te va a coser, que te va a bailar Que te va a ir a puerta para jugar ¡A la Culeche! Con Gleche me quiero casar Con una señorita de Portugal Que te va a coser, que te va a bailar Que te va a abrir la puerta para jugar Que te va a abrir la puerta para roquear Que te va a abrir la puerta para jugar ¡A la Culeche!